Nosotros como gobernantes, como institución, tenemos que garantizar ese derecho constitucional a la protesta social, a las marchas pero pacíficas, no a la violencia, no al maltrato a nuestra fuerza pública ni a nuestra población civil. Por eso siempre hemos hecho ese llamado para proteger el bien público, el comercio, los locales comerciales, no afectar la situación económica de Magdalena Medio. Por eso entendemos la situación, los inconformismos, las voces de rechazo frente a las situaciones que viven sectores, pero no podemos seguir generando bloqueos de las vías, las pérdidas económicas son incalculables, se suman a la situación económica que ha generado la pandemia, pero esto agudiza más la situación de muchos pequeños productores, de familias campesinas que no han podido comercializar sus productos, que los han tenido que botar, hay desabastecimiento de alimentos en muchas partes del país, casi el 50% no hemos podido llegar a tiempo con el plan de alimentación escolar, porque los bloqueos han generado todas estas situaciones, entonces no podemos seguir generando estas situaciones. Marcha sí, bloqueos no, eso es lo que queremos decirle hoy a nuestras familias barranqueñas de Magdalena Medio y a nuestras familias de todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!